Con una producción del 30% de su capacidad total, la planta Liconza Tlaxcala se ubica en la quinta posición a nivel nacional de las 10 que integran el sistema de producción de lácteos Liconza, informó el gerente de abasto social de Liconza, Víctor Hugo Pérez Pelayo Rojas. Pues mira, esta es una de las plantas pequeñas, pero tiene una posición real porque surte a cuatro estados y una posición bastante interesante dentro de las 10. Las de mayor producción son Clahuac y Tlalnepantla, luego Jalisco, Toluca y Tlaxcala. Entonces tiene un buen nivel de producción, pero va a tener mejor. Pérez Pelayo Rojas señaló que se busca incrementar la producción para ampliar el rango de distribución que actualmente llega a los estados de Puebla, Hidalgo y Estado de México. Dos millones y cien mil litros distribuidos en Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y el Estado de México. Eso es lo que tenemos aquí en esta planta en el Estado. Precisamente se está trabajando, esta planta trabaja aproximadamente un 30-40% de su producción, de un 100%. Tenemos que llegarle al 100% de producción. Para esto debe de haber más acopio de leche, debe haber más distribución de leche y debe haber más aperturas de puntos de venta. Por eso precisamente también se trabaja en la difusión del programa. El funcionario federal abundó que en los últimos cuatro meses se han aperturado en el país 115 lecherías y el proyecto en el corto y mediano plazo es aumentar la distribución para mejorar la calidad de vida de la sociedad mexicana. Con información de Ana Sánchez, Ahora Noticias. Con información de Ana Sánchez, Ahora Noticias.